¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, ¿por qué sobreviene la ansiedad o por qué las personas sienten ansiedad? La ansiedad viene del miedo. ¿Y de dónde viene el miedo? Y el miedo viene de las pruebas. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos pruebas en la vida. O la vida nos da pruebas, como toda esta situación que estamos pasando y que usted estuvo comentando recién. Entonces, a través de imponerse pruebas o tener pruebas en la vida, sobrevienen los miedos. Los miedos a no poder aprobar esa prueba de la vida que se está teniendo en ese momento. Y eso genera ansiedad, mucha ansiedad. ¿La preocupación y el miedo son más o menos lo mismo? Claro. La preocupación es a ver qué pasa más adelante. Esa es la preocupación. Comenzamos con las placas que me viene, Bárbara. Viste que cuando uno le da un buen uso a las redes sociales y al Google, es maravilloso. Así es. La ansiedad es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Estoy esperando mi turno, no lo recibo. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudor y sensación de cansancio. Claro, porque la ansiedad lo que provoca es apariencias de enfermedades como esa. Claro. Es que uno se desespera, ¿no? La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, la prueba y el miedo no viene de este tema de vacunas. Eso ya está en el inconsciente de la persona desde, inclusive, cuando nace o desde cuando es niño. Por lo tanto, cada vez que uno tiene una prueba en la vida, sobrevienen los temores, la preocupación y la ansiedad. ¿Y cómo me libero de eso? ¿Cómo se libera? Excelente pregunta. Muchas gracias, Pelo. ¿Cómo me libero? Bueno, ¿cómo uno se va a liberar del miedo de la ansiedad? Enfocar la mente en algo constructivo, algo que sume. Enfocar la mente en proyectar o en planificar un día de pesca, o en proyectar o planificar, no sé, atender la mascota, o en planificar arreglar las plantas, porque ahora es un momento que podemos disfrutar de nuestra casa. No tomarlo como, tenemos que quedarnos en la casa, encerrado, no. Tomar eso como algo bueno, positivo, y enfocarnos en arreglar plantas, o inclusive realizar algo para nosotros mismos. Enfocar la mente en algo positivo, algo constructivo, y ponerse a planificar lo que sea. Pintar un tarrito, hacer plantas, atender la familia, hacerse uno, no sé, una mascarilla de belleza, arreglarse el cabello, buscar algo constructivo, ponerse, sacar la mente del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, y enfocarla en algo constructivo, en algo que sume para mi vida. Esa es la forma de sacar la ansiedad. Usted está anotado en una fila, en una lista de espera, bueno, el que espera desespera, dice. Entonces vamos a enfocar la mente en algo positivo, lo más simple y sencillo que usted tenga, que le guste, póngase a planificar. Bueno, por ejemplo, pescar. El domingo puedo ir a pescar, me dicen que es en tal zona, voy a ir a tal lado, le voy a invitar a tal, eso es una planificación. Voy a llevar un sanguchito, voy a llevar agua, no se puede tomar mate con el otro. ¿Me explico? Entonces, ponga su mente en algo constructivo. Claro, mantén la mente ocupada en algo positivo. En algo positivo, constructivo. Y eso que tanto nos preocupa, va a llegar. Así es. Cuándo menos lo esperamos, reciba. ¿Y de qué otra manera, de cómo vamos a acompañar la mente en algo positivo? A través de la respiración. Muchos de nosotros tenemos esa prueba, por así decirlo, de que cada vez que utilizamos la respiración profunda, nos aquietamos. Entonces, la respiración profunda lo que hace es justamente conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con Dios dentro de nosotros. Y eso es lo que, de ahí sobreviene la paz. De ahí sobreviene la mente clara. De ahí sobreviene la mente pacífica y tranquila, que es la que nos da justamente el poder tener el control sobre la mente, sobre uno, es a través de la respiración consciente. Por lo tanto, el tips, la sugerencia, la idea es que usted, durante el día, se tome varios momentos del día, tome asiento en algún lugar que nadie lo va a molestar y se concentra en la respiración profunda. Bien, lo estoy haciendo. ¿Y qué tiene que ver el cuadrito de colores? Que ya me lo sé de memoria. Bueno. Lo tenemos por ahí, David. Exacto. Bueno, mire, esta es la solución a sus problemas o a sus apariencias de problemas. A ver. Todo lo que no esté ahí es negativo, es la parte negativa de la persona. Pero no tengo, no estoy pensando, no tengo ningún problema. En ese cuadro, usted no, en ese cuadro azul, yo quiero a ver si ustedes leen en ese cuadro azul al principio si dice miedo o ansiedad. No, dice principio, bondad, voluntad, fe, fuerza, entusiasmo, poder, protección. Perfecto. Entonces, esa es su verdad. Esa es la parte positiva de la mente. Y en eso hay que enfocarse, en este caso, en la fe. En la fe que va a llegar el momento de la vacuna. En la fe que va a llegar el momento que... Porque todo lo que tiene principio tiene fin, gente. Entonces, ¿por qué ponerse ansioso? Claro. Lo único que logramos es enfermarnos. La ansiedad que enferma al cuerpo físico. Y nos enferma la mente, el cuerpo, y enfermamos a todos los que están alrededor también. Por eso que siempre sugiero que impriman esto y pongan en la heladera o tengan en el celular. Y cuando tienen una apariencia de problema, se van a eso y miran. ¿Acá está la ansiedad? No. ¿Acá está el miedo? No. Entonces, no es verdad. Es una apariencia. Me voy a enfocar en la parte positiva que tengo, que es el poder espiritual. Siempre se lo digo a Elisa, a nuestra compañera. Esto, ¿usted sabe que siempre se lo estoy diciendo? Sí. Ponete en positiva. Dejá lo negativo de lado, le digo. Perfecto. Que no te mate la ansiedad. Siempre se lo estoy diciendo. Bien. A ver, ¿y qué otro consejo tenemos? Tenemos otro consejo, Edna. Bueno, además, sí. Porque trajo lindas cosas hoy, Dorita. Perfecto. Trajimos la definición entonces. Trajimos cómo enfocar la mente en algo positivo. La parte de la respiración. Y ahora viene el decreto. Porque la palabra acompaña a la transformación de la mente. Hay otra placa. David, a ver. David, por favor. David me hace caso a mí. Ahí está, David. ¿Viste? Es así. Bueno, David, muchas gracias. Yo tengo fe, dice. Yo tengo fe. Yo no tengo temor. Yo soy la fe en el poder del ser, que aniquila toda maldad. La voluntad de Dios siempre es el bien. Entonces, conclusión. Vamos bien. La ansiedad viene del miedo, de las pruebas. ¿Y cómo vamos a corregir? Poniendo la mente en algo positivo. Porque todo donde usted pone la mente es que no le va a ir bien, eso va a atraer su vida. Entonces, vamos a poner la mente en algo positivo. Vamos a controlar el cuerpo mental, emocional y físico por medio de la respiración. Y vamos a acompañar con el decreto, porque el decreto es el que transforma el pensamiento. Bien. Ponga este decreto en sus redes, por favor. Sí, muy bien. Para nuestros televidentes. Perfecto. Qué lindo tema, Dorita, el de hoy. Me gustó. Me encanta. Sí, porque por ahí, viste, yo ando medio ansioso también. Sí. Por ahí, viste. Pero ansioso, contagiado. Ajá. Contagiado en el sentido de ver, por ejemplo, que mi papá, mi mamá están esperando un turno de vacunación y no se lo dan todavía. Entonces, se transmite esa ansiedad. Por ahí, parece que los que estamos alrededor, me parece que también estamos ansiosos. Estamos más ansiosos que ellos, inclusive. Lo que pasa es que, en este caso, sus padres dependen de usted. Y si usted se muestra ansioso, ellos también van a estar más ansiosos. Claro, porque es contagiosa la ansiedad. Sí. Aunque no queremos, es contagiosa. Acá yo vengo ansioso y los contagio a todos. Dorita Albano, ¿dónde te encontramos para recibir estos buenos consejos de enseñanza metafísica? Bueno, la enseñanza espiritual metafísica está, pueden encontrarla en las redes, como Dorita Albano, también en Instagram, o comunicarse conmigo por las redes, puede ser por Facebook, y se le pasa la información. Siempre que sea con respeto, Dorita responde todos los mensajes. Miren que así como ustedes la ven, tiene su carácter esta mujer, ¿eh? Así que si te atreves ahí a escribirle algo malo, te va a contestar mal. Dorita, un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. Siempre es lindo tenerte aquí con estos lindos consejos. Sabes que me traes buena energía siempre. Gracias a ti por permitir poder compartir estas pequeñas cosas que nos dan. Yo te chupo energía y me dura hasta los otros polvos. No, no es así. No, ambos nos damos energía positiva. Eso está bueno, me encanta. Gracias, Dorita. Qué linda es, Dorita. Y además, acordate, buscala en las redes sociales. Dorita Albano, todo lo que ella habla acá en el programa, lo va publicando. Y tiene otras publicaciones muy lindas también. Yo te digo, si vos estás medio bajón por ahí, que el día te pone así bajón, entra a las redes de Dorita, te levanta el ánimo. Siempre tiene cosas muy lindas, muy positivas. Y necesitamos rodearnos de ese tipo de gente. Gente positiva.